¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, ya lo saben. Por lo tanto, estaba yo la semana pasada muy tranquilo, en la meme, sin nada que hacer. De repente, por todos lados, se empiezan a bombardear la noticia de que en Switch se había librado el Rockman Battle on Fighter, o Mega Man Battle on Fighter, que es un remake por parte de SNK de los dos juegos de arcade de Mega Man, que tan solo unas semanas antes había salido ya para el compilado de Captain Arcade 2nd Stadium, así de la nada. ¿Qué creo que sucedió? Los mejores juegos vendidos de forma individual son los dos juegos de Mega Man para este compilado. Entonces, SNK de haber dicho, ¡Hey! Yo tengo uno de esos, a mí también me gusta el dinero, pues ahí les va. Y este juego es bueno tenerlo porque nunca había salido ningún tipo de compilado fuera de Japón, o sea, este juego está exclusivo para Neo Geopoker Color, y ya, no hay más, no era la única manera de jugarlo. Existen los rooms, estoy de acuerdo, pero yo me refiero de manera oficial a alguna plataforma actual, de manera legal. Y no, no había. Entonces, es una gran noticia. Es cierto, el room no está traducido, no está regionalizado. Sin embargo, no es complicado, o sea, las opciones son pocas, tiene un manual en inglés que te indica las opciones de cada botón, las opciones del menú, y está a un precio bastante accesible de 8 dólares. Dado lo oscuro y lo difícil de obtener este juego, tenerlo en una plataforma actual es algo... vaya que se agradece. Y de nuevo, esto se tiene que ver con la cartera. Ya lo compré, y yo los insto a que si les gusta Mega Man, si les gustan este tipo de juegos y tienen la oportunidad, cómprenlo para de esta manera dar a entender que estamos de acuerdo con esas decisiones, que también queremos ver este tipo de juegos en los compilados, no nada más los juegos principales de cada saga, ver un Command Mission en una consola actual, ver el... no sé, qué se les ocurre, el Nervo Transmission también, en que el Soundboard, los Mega Man Legends, el Mega Man de Rockboard para NES también ya traducido. No nada más queremos los números, los juegos numerados, los entregas principales, también queremos los spin-off, los queremos de manera actual. Aplaudo mucho la decisión, no sé si es Capcom o SNK o los dos, aplaudo mucho esta decisión, este tipo de juegos que habían estado reducidos a un mercado nada más, en una sola consola que no fue ni siquiera muy popular, que lo traigan a plataformas actuales, es de agradecerse. Este esfuerzo se agradece. Se hubiera agradecido más si el juego hubiera venido traducido, localizado, pero bueno, da menos una piedra que esto y la verdad es algo increíble. Ya lo jugué, es básicamente el mismo juego, solamente con gráficos digamos de Nintendo o Game Boy Color, los enemigos tienen las mismas debilidades, obviamente los sprites se ven un poco más reducidos, pero se entiende por la pantalla que era. Hay otras opciones, aquí no tienes un botón para cambiar el arma, sino que lo cambias por el menú donde está. Cosas mínimas, sin embargo, a grandes rasgos, es el mismo juego. No imagino haberlo tenido en su momento para una plataforma portátil. Debe haber sido increíble saber que tú tenías dos juegos de arcade, su versión portátil, así como los juegos de SNK, los géneros que sean para Game Boy Color, Game Boy Normal, tenerlos de manera portátil de niño o adolescente, hubiese sido increíble. Estoy muy muy contento, estas semanas han sido muy buenas. Esto solo aumenta mi hype por el 35 aniversario finales de este 2022. No puedo esperar. Si esto nos está pasando a mitad de año, con entregas y anuncios que no podíamos venir, los arcade para la Capcom Second Arcade Stadium, Capcom Arcade Second Stadium, este juego, este compilado de New Yorker Pocket Color, el anuncio de la Legacy Collection, de la saga Network. No sé. Creo que en algún momento de los 2022 cambiamos a la realidad alterna buena y estamos teniendo muchas cosas que la verdad se agradecen. Espero que esto siga así. Me ha agradado recibir noticias sobre Mega Man y noticias buenas. De vez en cuando, que no se cancelen juegos y que sí se nos den cosas, se siente bien. Se siente muy muy bien. No sé, ya lo probaron, ya lo van a comprar, lo van a jugar. ¿Qué les pareció? ¿Les llaman ese tipo de juegos? Déjenme en los comentarios. La verdad es que me gustó mucho verlos. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.